Hubo un terremoto de casi 5 grados, 4,8 en San Juan, a 25 kilómetros de la capital estuvo el epicentro, no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Desde la municipalidad estiman que en 4 meses va a mejorar el alumbrado público, según el secretario general Alberto Jiménez. Y un dato de la crisis en Buenos Aires. Solamente en septiembre, 3.000 despidos en los restaurantes. Datos del propio gremio que sabe de los casos donde o se acuerda la desvinculación o directamente es el despido porque las salidas a comer afuera de la clase media es el primer recorte de la crisis.